¿Qué es el Ministerio de Educación y Ciencia? ¿Qué es el Ministerio de Educación y Ciencias de la Naturaleza y la Salud? ¿Qué es el Ministerio de Educación y Ciencias de la Naturaleza 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 y Ciencias de la Natur José Celestino Villalba Jiménez. Ya y que que tu ñaneñe ename. Ñañemocatú puruta. Analiza los métodos anticonceptivos y consecuencias en la salud de las personas. Ya yarekoabe y koape beteiju u. Ya evagina indicadores. O iba a ver y pe tembiaporame umi yehaipu yarekoabe. Peina. Ya y que que tu ñaneñe emeja. Imagina métodos anticonceptivos. O mita pe ya huereko a ye huereko baena. Ani yamoje ñoy tite guasurei. Los métodos anticonceptivos o el método es aquel usado para prevenir el embarazo. Otra forma de decir método anticonceptivo es la anticoncepción. Pepe ya yareko jina beteiju mita cuña ira anga. O de guasuba. O iba a jina o mi ñandeleko jare guas. Eba métodos naturales. O mi ambue. Métodos artificiales. Entre los métodos naturales el más común y conocido es el método de Billings. Y entre los artificiales los métodos hormonales y de barreras. Peina. Ya huereko katuko apeje y vagina método Billings es necesario observar en él el moco vaginal. Tomando un poco de esa mucosidad de la vagina entre los dedos se separan. De manera podrá verse una mucosidad flexible. Que puede ser estirada unos centímetros como un hilito sin romperse. Esta consistencia será parecida a una clara de huevo crudo en su estado óptimo. Pepe ya yareko jina ambue ara. Ara ja ara. Ba eisha pagina jai papabaena. O no keju e guasuja jina upeba. Es siempre importante no confundir el día de mayor secreción del moco con el día más fértil. Ya que lo que importa son las características de esto. Por otro lado el periodo menstrual es el único. Es único para cada mujer por lo que es de primera prioridad saber conocer el cuerpo. Ope bare kuño iku a 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 carece de efectos secundarios, bajo costo, duración ilimitada, autonomía de terceros. Y sus inconvenientes, desventajas, no protege de enfermedades de transmisión sexual, periodo largo de abstinencia, baja eficacia muy dependiente del factor subjetivo. Métodos artificiales, pastillas hormonales, parches hormonales, anillos anticonceptivos de barreras y métodos irreversibles. Pastillas hormonales, píldora anticonceptiva, píldora progestágeno, que también es una pastillita, pero de menor acción que la anterior, entre los parches hormonales y anillos, inyecciones de acción prolongada, implantes, sistemas intrauterinos o IUS. Métodos de barreras, Métodos irreversibles, la vasectomía para el varón y la ligadura de trompas para la mujer. Yajasau Ambuep, abstinencia sexual como decisión personal y de pareja. La abstinencia sexual, consiste en decidir no mantener relaciones sexuales, una decisión propia. Es la única forma de garantizar la protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Esto significa evitar todos los tipos de contacto genital íntimo. Una persona que practica la abstinencia sexual completa y constante no tiene ningún tipo de contacto sexual íntimo, incluyendo el sexo oral. Por lo tanto, su riesgo de contraer una ETS es nulo. Hace mucho tiempo, incluso los aquellos que piensan, que son los que no le van a dar alas. A ti, es el que no le van a dar alas. ¿Por qué? Lo que no le van a dar alas. ¿Por qué? La vida. Y el que no le van a contar la vida, es que no le van a dar alas. Apolo no le van a dar alas. suprimba es ya añezareko mi koan ba ecuana, ni a mohe san uyo ba ka eba, ba eixa pa ñañangareko baena a nihan matre guasu genioin reinte mitanun sungwera aputebe. A de llaweareko ponan de este año de recobes un peixante ya hubo tú netes a y jateco de are oputa añan de poppe copa va a ver te va a poppe a mitad mitad a mitad no su cuero acá tú oye esa recobar a pey tú hay suje y va supe peina que tú llamó su ama o muñe epm curi voy a jara josé celestino villalba jiménez hago lleve te peñé sareco mija huére seré que abocó y éste ya yo esa yeuta a wii ya